En la clínica Santo Tomás de Valledupar permanece un individuo que fue neutralizado de un impacto con arma de fuego por un miembro de la policía tras intentar agredir de un machetazo a un uniformado en medio de una riña intrafamiliar en el municipio de Pueblo Bello. Se trata de José Miguel Vídez Molina, quien de acuerdo a una fuente oficial se encontra sosteniendo una gresca con algunos familiares por lo que la comunidad alertó a los miembros de la fuerza pública de lo acontecido. Una vez los policiales acudieron al sitio, el hombre de 23 años intentó atacar a uno de ellos con arma corto-punzante por lo que la reacción fue propinarle el disparo en el miembro inferior izquierdo. El lesionado ágilmente fue trasladado al puesto de salud de Pueblo Bello por la policía y luego remitido a un centro asistencial de esta capital donde recibe atención médica con diagnóstico estable y se encuentra bajo custodia policial por el delito de agresión a servidor público.